El problema es este, parte del carril ya no existe. El inconveniente se presenta en la ruta que va hacia Santa Rosa de Río Nuevo, aquí en Pérez Celedón. Esta problemática que se está dando cerca de acá de la escuela de Santa Rosa, que es en el barrio La Quebrada, de una situación de la carretera de un deslizamiento, el cual desde hace aproximadamente dos años... La preocupación radica que con el paso del tiempo y las lluvias, el problema vino creciendo. Ya esta situación se está agravando, se está haciendo un poco más grande y más sabiendo de una ruta nacional como es la 328, donde pues tenemos acceso a muchas otras comunidades como es San Cayetano, Santa Marta, San Antonio, Esa Begre y el Ruge y demás, de que esa situación se esté dando ahí. En esta ruta transitan muchas personas, entre ellos estudiantes de la escuela Santa Rosa. Por la preocupación de que en este caso muchos estudiantes vienen en la buseta de transporte estudiantil y pasan por esa calle que ya está un poco deteriorada, como ustedes lo pueden ver en las imágenes. Entonces, es un llamado de ver cómo podemos hacer de que esas entidades correspondientes vengan a ayudarnos a resolver esta situación. La directora del Centro Educativo solicitó la colaboración de las autoridades para atender el problema que se presenta en una ruta nacional. Como directora, por la preocupación de mis estudiantes, que son los que viajan en el transporte y también cuando viajan en los carros y demás, y no solo los estudiantes, sino toda la comunidad de Santa Rosa, más todas las personas que viajan en las diversas comunidades que tienen que pasar por ahí y que si en algún momento ese deslizamiento se hace más grande, pues nos quedamos sin acceso a poder entrar a estas comunidades. Hicimos la consulta mediante correo electrónico al CONAVI para conocer detalles y soluciones sobre este problema.